El último partido en casa de los Tuzos en la fase regular del torneo clausura 2015 es frente a Santos, rival con el que pelea directamente uno de los cotizados boletos a la liguilla. Pachuca tiene la clasificación en sus manos, pero para mantenerse en ese lugar de privilegio no puede ceder puntos ante los laguneros, conjunto que tiene un plantel muy interesante, y estos son los hombres. A seguir. Jesús Molina Solo un día después de coronarse campeón por segunda ocasión con las Águilas de la América, se hizo oficial su traspaso al equipo del Santos, llegando con renombre en su posición, la media de contención. Se puede describir como un jugador aguerrido, que recupera gran cantidad de balones y que sabe distribuirlos de manera eficaz. Tiene además un buen golpeo de larga distancia y una resistencia inagotada. Néstor Calderón, apodado el avión por su gran velocidad y porque prácticamente vuela por los costados, tuvo un paso discreto por los tusos del Pachuca, pero en Santos se reencontró con su mejor fútbol. Este clausura 2015 ya tiene cuatro goles, y parte importante del accionar ofensivo del conjunto de la comarca pasa por sus pies. Sus virtudes son la rapidez, la buena técnica, el atrevimiento para encarar rivales y el tenerse la confianza para constantemente tirar de larga distancia. Andrés Rentería Este joven delantero colombiano fue descubierto por Santos cuando jugaba en la segunda división de su país, donde se consagró campeón de goleo con 15 anotaciones y ayudó a que Alianza Petrolera regresara a la primera división. En México debutó en 2013, y bajo el mando de Caixinha su crecimiento se ha anotado hasta consolidarse como titular indiscutible. Suma cuatro goles esta temporada, casi todos gracias a su dinamismo, velocidad y talento individual. Es seleccionado colombiano sub-20 e incluso disputó la Copa del Mundo de esta categoría en 2013. Estos tres futbolistas son pilares en el esquema de Pedro Caixinha y parte de la renovación que busca el equipo de Santos. Por ello, los jugadores tuzos deberán enfocarse en neutralizarlos para sumar un triunfo más en el Estadio Hidalgo, donde se han hecho fuertes y buscan mantenerse en zona de clasificación.